Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes venimos con una lamentable partida fallece el cantante colombiano darío gómez muy conocido por canciones como balada estamos hablando de musical tropicana y música ranchera había noticias sabe que el cantante falleció en su hogar no se sabe todavía las causas del fallecimiento si fue un infarto miocardio cardiorrespiratorio o un amigo noticias estamos hablando de una enfermedad que él ya tenía avanzada miramos que fueron los últimos los últimos días se sabe que falleció a las 7.30 de la noche de hoy estamos hablando martes en colombia luego de sufrir un colapso dicen de salud en su casa no se sabe si fue un paro cardíaco las causas amigo noticias no se sabe exactamente de que falleció se sabe que la clínica de las américas en el comunicado dio a conocer que darío gómez ingresó en estado de inconsciencia sin signos vitales luego de haber sufrido un colapso súbito en su hogar puede ser como una muerte súbita tras el ingreso a la clínica de las américas el cantante fue llevado a la sala de reanimación en donde se le realizaron maniobras avanzadas estaba en observación amigos de resucitación cardiopulmonar sin que dieran resultados estaba entre la vida y la muerte también noticias saben que los médicos dicen que estaba luchando pero amigos se sabe que se rindió por último bueno esta es la información que yo les tengo más adelante les vamos a estar ampliando más información sobre este lamentable hecho de darío gómez un cantante colombiano muy pero muy famoso en el mundo del ámbito esta es la información que yo les tengo yo soy entrate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo